Música 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 Comprovem com cada dia que milers de treballadores i treballadors que estem abocats a la precarietat i a la just mentre l'estat es obliga a sentir a los intereses del poderoso, que lleguen como el retalle de Andrés se eliminen con gestes que van a conseguir en moltes décadas de luitas.